El maravilloso universo de la fundación SCP ¿Escuchaste bien? Universo Es literalmente la definición de Un montón de lore Porque hay más de 5.000 SCPs Primero que todo, ¿qué carajo es un SCP? Un SCP es como si le define a una entidad un objeto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!